Diputado, también está en extravina de la Ley de Enfermería, que entre otras cosas establece una carrera universitaria, en este caso, como usted pide para los docentes, para los enfermeros, y también trata de capacitar a los que ya están ejerciendo. ¿Qué opinión tienen? A favor, en el tema de enfermería, sí es una deuda en relación a su formación y a su reconocimiento como profesional.